Es que lamentablemente si tú no cambias esa parte de tu mentalidad, si tú no cambias esa parte de tu actitud, tú vas a empezar a tomar decisiones en base a la desesperación. Y esas son las peores decisiones que tú puedes tomar. Yo recuerdo que cuando, obviamente ya yo lo estaba perdiendo todo mi casa, ya la estaba perdiendo, no tenía ingresos, estaba buscando soluciones. Yo empecé a tomar decisiones que en ese momento me parecían buenas ideas. Empecé a invertir, me acuerdo que invertí en una empresa de network marketing, en la cual tú vendías unos productos y ahí me metí que sin el kit de esos productos para comprar eso. No vendía absolutamente nada y terminé consumiéndome los productos yo. Por otro lado, estabas buscando estos esquemas de gana dinero rápido. Entonces recuerdo que en ese momento había una, imagínate tú, había una que era cómo ganarle a los casinos en línea. Y yo me acuerdo que yo invertí en un curso en cómo ganarle a los casinos en línea y al principio era todo así súper bonito, pero entonces eso me hizo perder incluso muchísimo más dinero e intenté invertir en otras cosas también de este tipo de programas de sacar dinero rápido. Pero era, yo sabía que eran decisiones que estaba tomando de la desesperación porque cada día me estaba hundiendo más. Y era lo que yo le dije a las personas. Yo en ese momento tuve que parar y decir, Alfredo, suelta la pala porque te estás metiendo en un hueco más profundo. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en desarrollo personal. Y recuerdo que las inversiones que yo hacía era en cursos de desarrollo personal. Yo invertí con Tony Robbins, invertí en Keith Cunningham, en todas esas cosas que me ayudaran a cambiar esa mentalidad. Y a partir de allí, definitivamente las cosas empezaron a cambiar para mí.